Tiene que estar resuelto antes del primer examen parcial. Y el primer examen parcial está planificado para este mes. Entonces, espero que sea pronto. Ok, licenciada, muchas gracias por comentarnos eso. A la orden. Gracias, licenciada, por la información. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, yo creo que empezamos ya nuestra clase del día de hoy. ¿Se recuerdan de qué tratamos el día viernes? ¿Cuál fue la temática del día viernes? De la investigación objetiva y ética posible. Y los cuatro sujetos, ¿verdad? ¿Los elementos de la investigación? Exactamente. ¿Qué tipo? A ver, ¿cuáles son esos elementos de la investigación? ¿Se recuerdan? Actividades de investigar, planificar efectivamente el proceso, diseño de instrumentos relacionados de datos, búsqueda de un conocimiento. Sujeto, objeto y fin. Sujeto, tiempo. Y las actitudes que debemos tener frente al proceso investigativo, pues la planificación, el diseño, la recolección de los datos, la difusión, la elaboración del informe y la difusión de los datos. Entonces, es ahí donde entra qué debemos ser objetivos, la cuestión de la ética, que es bastante fundamental, parte de lo que estuvimos viendo. Y esto nos lleva ahora a la clasificación de la investigación. Entonces, ustedes en la segunda unidad del libro, tenemos parte de esa clasificación de la investigación a partir de la página 3031 en adelante. Entonces, lo que estoy tratando aquí es de complementar lo que ustedes ya tienen para ir entendiendo más la temática. Entonces, dentro de estas tenemos, según los propósitos que se tengan y que tenga el investigador o el equipo de investigación, porque a veces podemos hacer las investigaciones en solitario y otras veces las podemos hacer en equipos de investigación. Y eso lo tenemos que tener bien establecido, ya, para que de esta manera podamos, pues bueno, tener bien, aparte de establecido, tener muy claro qué es lo que vamos a investigar. No sé si ven la presentación, pregunto. No, licitado. No se ve. Ahorita voy a solucionar esto. Es que... Permítame, permítame. Ahorita soluciono la situación. 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 ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, disculpen ustedes la interrupción. Bueno, entonces tenemos la investigación aplicada, la teórica o básica y la tecnológica. Entonces, la pura o fundamental, pues esta investigación tiene como propósito el desarrollo de teorías, la comprobación de las teorías. Esta también se puede tomar como que no desea realizar un tipo de intervención. La intervención describe los acontecimientos, ¿ya? Con el fin de analizar, ¿ya? Y comprobar estas teorías, pero sin mayor intervención. Entonces, se busca a nivel bibliográfico, también se puede observar el desarrollo de los fenómenos, ¿ya? Pero sin realizar mayor intervención dentro de las disciplinas en las que se desarrolla. La investigación básica, pues aquí esta plantea la cuestión de generar el avance de la investigación, generar más conocimiento. Todo fin de la investigación, de toda la naturaleza de las investigaciones, siempre va a ser el conocimiento, ¿ya? Generar nuevo conocimiento, aportar elementos de solución a las problemáticas que existan, ¿ya? En este tipo de, aquí es una cuestión como una reflexión. Nosotros siempre debemos, al momento de hacer investigación, y esto puede ser para todos, lo que se tiene que ser muy, tener muy presente cuando se realiza la investigación, de que muchas veces nosotros no vamos a poder solucionar las problemáticas, sino que únicamente vamos a acercarnos a las problemáticas para tratar de entenderlas. O sea, ese es el propósito como investigadores. Y si en algún momento ustedes se van a integrar a algún equipo de investigación que, cuyo objetivo sea ese, pues entonces hay que ser muy honestos muchas veces cuando se trabajan con personas, de no ofrecer solucionar el problema, sino que eso únicamente se va a generar documentación que puede servirle a las demás personas para solucionar su problemática. ¿Y esto debido a qué? Porque hay muchas limitantes al realizar las investigaciones. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, por eso es como los primeros acercamientos que se tienen a la problemática. La investigación tecnológica, ¿ya? Este tipo de investigación, el desarrollo de la tecnología, ¿ya? Son avances, se dan como el avance científicos, pero la tecnología en sí no es una ciencia. La tecnología es una herramienta, o sea, que le permite a la ciencia realizar sus avances, ¿ya? Entonces, para resolver los problemas de investigación, ¿ya? Entonces, no debemos de confundir la tecnología con la ciencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, se desarrollan diversos aparatos que permiten avanzar, que le permiten a la ciencia avanzar, tales como el telescopio, la carabela en su momento, ya que hoy nos puede resultar tan rudimentario, pero que en su momento fueron situaciones bien complejas. O, por ejemplo, cuando la cuestión del avance, de la llegada del humano a la luna, ¿ya? Donde se desarrollaron, ¿cierto? Está ese centro de investigación de la NASA, ¿ya? Que permite desarrollar diversas tecnologías con el fin de conquistar el espacio, de analizar el espacio, ¿y para qué? Para resolver cierta problemática que tenga, pues en este caso, los Estados Unidos, ¿no? En esa situación y muchas veces la cuestión del espionaje, la utilización de la tecnología como la tecnología celular, que primeramente fueron experimentos militares y que posteriormente pasaron a manos de civiles, ya cuando comenzaron a socializarlo, ¿ya? Por ejemplo, ese fue su fin en determinado tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando fue la famosa Guerra Fría, en donde había demasiado espionaje entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? La entonces Unión Soviética. Por ponerles ahora, en esta coyuntura, pues las situaciones varían, y entonces las necesidades del desarrollo tecnológico nos permiten ahora estar recibiendo clases de esta manera, ¿ya? Y no estar en, ¿qué edificio, jóvenes? Estaríamos si no estuviéramos aquí, en esta sesión virtual. ¿Dónde estaríamos? En el edificio S12. ¿Y por medio de qué estamos conectados? La tecnología, el internet. El desarrollo del internet, y el internet no se originó ahorita, el internet se utilizaba desde los años 40, y fue una cuestión de uso militar, ¿ya? Que posteriormente pasó a nosotros. ¿Vemos? Y estamos por medio de dispositivos electrónicos, una computadora, un teléfono, una tablet, ¿ya? Entonces, para ver que ahora son cotidianos, si es que tenemos acceso a esa situación, ¿no? Y esto, todo esto genera un costo, ¿ya? Porque hay gente que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene los recursos y, por lo tanto, no va a tener acceso a la educación, ¿ya? Entonces, es también una cuestión como de dinero muchas veces, y no hay necesidad de tener las grandes cantidades de dinero, ¿ya? Lo que les hablaba, esto, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes no se vieron en la necesidad de adquirir una computadora si tienen hijos? Y si tienen hijos que tienen en colegios, y si tienen dos hijos, si tienen un hijo, si tienen dos hijos, ¿se vieron obligados a comprar más aparatos? ¿Les pregunto? ¿Algunos? Sí, licenciada. Sí, definitivamente. ¿Ya? Sí, licenciada. Entonces, veamos que son cuestiones limitantes, pero que en alguna medida nos metemos a deudas para suplir esas necesidades, ¿ya? Entonces, es por eso les digo, es la vía, o sea, la tecnología, la investigación, la cuestión tecnológica, es la vía para solucionar algunos problemas, ¿ya? De necesidades existentes y algunas cuestiones de investigación que ya son más específicas, ¿no? Entonces, hacia eso quería encaminar estos ejemplos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si vamos a la misma universidad, la universidad hace este tipo de investigación, ¿ya? Entonces, divide sus edificios. Me dijeron ustedes que estaríamos en el edificio, ¿qué? S12. 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 Pero ustedes han ya entrado a la universidad y se han dado cuenta que aparte de, hay edificios que tienen la nomenclatura S12. S, los edificios de derecho son el S2, el S12 de la Facultad de Derecho, el S7 y el S5, el famoso gallinero en su momento, ¿ya? ¿Cuáles son las nomenclaturas que tiene la Facultad de Odontología? M4, M3. Ajá, a ver, ¿y saben por qué es esa nomenclatura? Ahora, si les pregunto, ¿la nomenclatura de la Facultad de Ingeniería? O la de, ¿cómo se llama la otra? La de arquitectura. La de T2. Ajá. T5. T1 y T3. ¿Y saben por qué es eso? Hasta por eso. La universidad, a partir de la década de los años 70, dividió, hizo esa nomenclatura que tiene ahora la universidad, es por la clasificación de las ciencias que se estudian dentro de la universidad. Los edificios que tienen ciencias sociales son S. Los de ciencias médicas son M. Y las técnicos científicas son T. ¿Ya? Entonces, esas son las clasificaciones. O sea, veamos, hasta en la universidad incide mucho la cuestión de la clasificación de la ciencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en la universidad se estudia ciencia. ¿Ya? Entonces, debido a eso. Según la naturaleza de las investigaciones, se clasifica en descriptiva, histórica y experimental. ¿Ya? Entonces, en la cuestión de la investigación descriptiva, tenemos que la descriptiva lo que hace es describir las características que tengan los fenómenos. Esto con el fin de analizarlas y de interpretarlas. ¿Ya? Y de esta manera se le proporciona a un equipo de investigación, a una universidad, a un centro de investigación o al investigador que posteriormente puede, herramientas, ya, información que pueda ser utilizada para posteriormente hacer una intervención. O sea, tratar de solucionar en alguna medida los problemas. ¿Ya? Pero eso es más en el futuro. Entonces, en la cuestión de la descripción, ya, interviene la cuestión documental. Hay muchas situaciones que puede considerar el investigador para analizar la problemática. Entonces, ya, si hay financiamiento, vean cómo afecta la cuestión del financiamiento a la problemática de la universidad. Por ejemplo, en la universidad existe una dirección general de investigación. Esa dirección general de investigación concentra a investigadores de todas las disciplinas de la universidad. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cuánto tiene la obligación del Estado de darle a la universidad para que funcione? Les pregunto. A la universidad de San Carlos. Un 5%. Un 5%. Y es un 5% constitucional. Y con eso se está financiando nuestro, nuestra educación. Y también, no solo la educación, sino que también la investigación. ¿Por qué esos son ejes de la universidad? Los ejes de la universidad son docencia, investigación y extensión. La extensión corresponde a la incidencia que va a tener la universidad hacia la sociedad guatemalteca. ¿Ya? Entonces, esa dirección general de investigación cada año lanza una convocatoria para que investigadores de egresados de la universidad puedan presentar proyectos. Y de esos proyectos se eligen financiar ciertos proyectos por cada unidad académica. ¿Ya? Entonces, se presentan proyectos por parte de la Facultad de Derecho. Se presentan proyectos también para, de las otras ciencias médicas, de las ciencias humanas. Permítanme ustedes. Y hay distintas, de todas las disciplinas. Y entonces, a veces se da cierta cantidad de dinero. ¿Ya? No a veces. Siempre se tiene dentro del presupuesto. Hay un rubro para investigación. Entonces, se puede generar investigación con financiamiento de la universidad. Y qué mejor que tener el aval de la universidad para investigar. ¿Ya? Porque son los ejes de la universidad generar conocimiento nuevo. ¿Ya? Entonces, para que ustedes se vayan enterando, también en donde hay espacios donde se pueden integrar. La cuestión de la investigación histórica. Por ejemplo, en la cuestión, generalmente conceptualizamos a la historia como la ciencia del pasado. ¿Ya? Y que todo eso se queda en el pasado. Pero si les pregunto a ustedes, ¿será que lo que estamos viviendo hoy en la actualidad de Guatemala no tiene sus orígenes allá, en el pasado? ¿Qué me dirían ustedes? Entonces, definitivamente que sí. ¿Por qué? A ver, ¿quién puede responder? Licenciado, disculpe. Mira, yo creo que para, por ejemplo, para ver lo que va a pasar, uno tiene que mirar hacia atrás para ver qué pasó. Yo creo que eso está muy relacionado con el tema que está planteando ahorita. Porque para poder, como dice usted, la historia tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahorita, en el pasado, ya que mucho de lo que me enfoco más que todo en el país, como mucho de lo que las instituciones han hecho en el pasado, afecta o beneficia los intereses de la población hoy en día. No sé si sea correcto. En el tiempo largo, en el tiempo corto, en el tiempo medio. Y ustedes dirán, ¿de qué está hablando esta loca? Por ejemplo, si les pregunto, esta cuestión del pacto de corruptos, ¿cuándo creen ustedes que tuvo su origen? Que sí lo ha denominado la prensa y algunos especialistas. ¿Cuánto tuvo, si buscamos, le preguntamos a la historia, ¿cuándo tuvo su origen eso? ¿Serían el 2015? No, licenciada. Tenemos que irnos más para atrás. Licenciada, ¿podría decirte que es desde 1991, tal vez? ¿Por qué dice usted en 1991? Porque fue cuando eligieron a Arzú como presidente. No, Arzú fue electo como presidente. Él quedó del 96 al 2000. Participó en las elecciones del 90 y el presidente en ese entonces era Jorge Serrano Lías. Fue electo Jorge Serrano Lías. Entonces, desde ahí. Licenciada, yo creo que fue como en septiembre del 2017. Ajá, ¿y por qué? El 13 de septiembre cuando surgió el pacto de corruptos, sí, se tiene como presidente un nuevo proceso de juicio en su contra, algo así, creo yo. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién encabezaba el poder ejecutivo en ese entonces? A ver. Estaba Jimmy Morales. Ah, ya. Veamos, pues. Fíjense que esta situación de la cuestión del pacto de corruptos y la cooptación del Estado, como se le ha denominado, porque si vemos ahorita, ya vieron cómo se están jugando las cuestiones en ese ajedrez político de Guatemala. Precisamente hoy. De la corte, ya vieron que el Consejo Superior Universitario estaba sesionando hoy a quién va a mandar de representante hacia la, como candidato para, como magistrados y a la Corte de Constitucionalidad. El colegio de abogados está eligiendo sus juntas directivas hoy, ya. Ahí y otras situaciones. Entonces, esa es una consecuencia, ya. Lo que pasó con este señor Mainormoto, ya. Entonces, esta es una cuestión de que sí, este Estado está cooptado. Pero todo esto viene desde, por ejemplo, si podemos, a la, retorno a lo civil, es a raíz de 1985. Fue a partir del general Ríos Montt, licenciada, porque ahí se perdió el Estado de legitimidad al dar golpe de Estado. Ah, pero todo esto se venía desde, desde la, la cuestión, por, por eso les digo, desde, desde el tiempo, o sea, tiempo medio, tiempo largo y tiempo corto. Entonces, en el, en, en, ustedes nos estamos yendo un poquito más para atrás con la cuestión de los golpes de Estado. Y si vemos de los golpes de Estado, los golpes de Estado comenzaron a darse desde 1954 con el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Golpe de Estado en el año 63, Enrique Pelarta Surdia. Golpes de Estado también, eh, fraudes electorales y la militarización del Estado. Y esto, eh, con el golpe de Estado a Ríos Montt y también golpe de Estado que quita de, del, del, de presidente a Ríos Montt y, eh, la estructura del ejército que coloca a Óscar Mejía Víctores también a otro golpe de Estado. Entonces, pero ese es un Estado militarizado. Pero, esta situación de la cooptación de la cuestión del poder civil, ¿cuándo se retorna al poder civil? ¿Se recuerdan de eso? ¿Alguno de los que ya están un poco más entrados en edad? A ver. ¿Cuándo entra en vigencia la constitución de, que está ahorita? Licenciada, no fue en 1986. Ajá. Que fue cuando ya salió la constitución política. Cuando entró en vigencia. Ajá. Ya. Fue aprobada en 1985 y entra en vigencia en 1986 y llega al poder. Este señor Vinicio Cerezo Areval. Ya. Entonces, ahí se comenzó a reacomodar ese Estado y se, eh, se fueron, el poder civil comenzó a, a corromperse, ¿no? Y entonces, y las consecuencias las vemos hoy en día. Y entonces, a partir del año 2007, cuando este señor, eh, ¿cómo se llama? Oscar Berche, hace un convenio con las Naciones Unidas para introducir la, la, esta comisión de las Naciones Unidas, la CICIC, que ya vimos que sucedió en el año 2019, ¿no? Todo lo que, lo que ha sucedido. Entonces, ¿a qué viene este ejemplo, jóvenes? Y este, este ejercicio. A de que es necesario comprender la historia, ¿ya? Para saber, o sea, para, eh, que la historia nos explica el porqué de la situación actual. Y nos da pautas como para comprender qué va, qué puede suceder. No es de que, de que sea una cuestión, eh, de predicciones, sino que da pautas para comprender por dónde, eh, van a ser las acciones en el futuro, ¿ya? Pero si queremos averiguar todo esto, parte de, de, de estas, de, de estas situaciones, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde queda evidencia de esas situaciones? A ver, les pregunto. En las fuentes documentales, en los archivos, en los periódicos, en el internet, incluso. Ajá, hay diferentes documentales, hay artículos en, hay libros completos, ¿ya? Entonces, tenemos infinidad de datos, ¿ya? Infinidad de espacios a donde podemos acudir para, eh, para comprender estas situaciones, ¿ya? Entonces, la cuestión, eh, la investigación experimental busca, eh, eh, genera, el investigador genera situaciones controladas, ¿ya? Que pueda manipular, que pueda, eh, y, ir monitoreando desde los laboratorios, ¿ya? Y entonces, eh, está, eh, con el fin de, no solamente de generar, eh, conocimiento nuevo, sino que también de posibles soluciones, ¿ya? Esto se da desde la cuestión médica, ¿ya? Toda la cuestión farmacéutica, eso son las ciencias médicas también, eh, como para, eh, ofrecer, eh, a veces curas a enfermedades o, eh, tratamientos que puedan ayudar a conllevar una enfermedad que, de la cual no se ha, eh, desarrollado una cura, una medicina, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también, eh, se puede, eh, eh, utilizar para la modificación de la, de las problemáticas, ¿ya? Entonces, eh, desde la psicología o desde la sociología se puede aplicar, eh, la cuestión de esta, eh, investigación para, eh, hacer situaciones de, de comparación, ¿ya? Por ejemplo, eh, personas que hayan estado expuestas a ciertas condiciones que modifiquen, eh, desde la psicología, la, su carácter y, eh, monitorear a personas que no han estado expuestas a esas condiciones, cuáles son las diferencias entre cada grupo, ¿ya? Para ver, eh, las, esas situaciones como de variables, ¿ya? Entonces, esta, eh, arroja distintos resultados que pueden ser, eh, de buscar esas causas y cuáles son los efectos de esa, de las situaciones que se generan tanto en laboratorio como también en la, la psicología. También es una ciencia social y se puede, eh, monitorear, eh, en cuestiones específicas, ¿no? Eh, lo que les decía en la comparación de grupos controlados, ¿ya? Entonces, eh, más o menos de, de esta situación. Y, eh, según los enfoques que tenga, eh, que, que tengan las investigaciones que se realicen, o sea, o la naturaleza de la investigación, así va a ser el enfoque, eh, metodológico, ¿ya? Que se va a obtener. Entonces, tenemos lo cualitativo, lo cualitativo, lo cuantitativo y lo mixto, ¿ya? Eh, en la cuestión, eh, cualitativa, es una cuestión sumamente, eh, eh, análisis, busca la, la información en, ¿cómo se llama? En documental, eh, es una parte fundamental de, de, de esta, eh, eh, investigación. La investigación puede, eh, puede, eh, establecer también trabajo de campo, ya, que se puede utilizar, eh, instrumentos como la observación o la entrevista, según las necesidades, eh, es sumamente interpretativa, eh, le permite al investigador, eh, ser, involucrarse de una manera más directa, eh, es fundamental el planteamiento de preguntas. Bueno, como en toda investigación, pero aquí es un poco más centrada y la investigación tiene que ser dirigida, se debe dirigir, se tiene que tener muy claro qué es lo que se, lo que se desea investigar y cómo se va a hacer para diseñar. Ya, ya aquí interviene lo que vimos con, con las actitudes del investigador, para diseñar los instrumentos que le van a servir para, eh, resolver sus problemas de investigación. Entonces, por eso es investigación cualitativa, ¿ya? Esta se da, esta metodología, sí, este tipo de diseño metodológico es bastante utilizado desde las ciencias sociales, ¿ya? Porque por la naturaleza de las ciencias, el laboratorio de las ciencias sociales es la sociedad dinámica, ¿ya? A diferencia del experimental que se da en laboratorio. Entonces, la investigación cuantitativa, su acercamiento es por medio de los métodos matemáticos y de la cuestión más que todo de la estadística como tal. Pero una estadística más profunda que la estadística general que nosotros aprendimos, ¿no? Que nosotros aplicamos, que son unas cuantas preguntas y se hacen los análisis y la interpretación, que es cuando se utilizan métodos mixtos. Pero acá es mucho más profunda, las variables son más certeras, son más específicas y entonces miden situaciones más, muy, muy controladas. Entonces, esto permite mantener no tanto la intervención de lo subjetivo, entonces es más objetiva según las ciencias que han utilizado, que utilizan este tipo de metodología, la cuestión cuantitativa, ¿ya? La sociología ha utilizado mucho este tipo de investigación, los datos, los diseños de los instrumentos, acá las encuestas son bien específicas, sirven las instituciones comerciales, las utilizan mucho con respecto para medir las preferencias de consumidores o de usuarios de servicios. No sé si ustedes se han dado cuenta de que les mandan encuestas a sus correos o hay personas que les dicen, ¿será que usted me puede contestar una encuesta? Y le dicen, ¿no, le voy a quitar más de cinco minutos? Y al final a veces uno se echa casi una hora de esa situación. Pregunto. Sí, Ligda. Entonces, ¿esto por qué? Porque esto les permite a ellos establecer las cuestiones, la efectividad de sus productos o sus negocios y qué es lo que tienen que mejorar y qué no, ¿ya? Entonces, esto permite la aplicación de campañas, de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las, más o menos, para ponerles algunos ejemplos. Y el enfoque mixto en la investigación social es bastante recomendado, ¿ya? Dependiendo de la necesidad también. Porque si se hace un enfoque mixto, por ejemplo, les hablo de experiencias, no es que tengan la gran experiencia, pero lo poco que puedo aportarles les puede servir. Cuando trabajamos, nos tocó plantear el proyecto de tesis de maestría, ¿ya? Entonces, presenté un proyecto mixto, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque me permitía realizar entrevistas con, o sea, mi investigación iba enfocada a las ciencias técnico-científicas y hacer una comparación entre las ciencias técnico-científicas y las ciencias sociales dentro de la universidad. Entonces, para trabajar con profesores, me permitió realizar entrevistas a coordinadores, ¿ya? Eran cuatro coordinadores, fueron cuatro, diseñé cuatro instrumentos de, bueno, un instrumento de entrevista, ¿ya? Que se me permitió acercarme a estos coordinadores que amablemente accedieron, ¿ya? Uno tiene que ser bien claro en qué es lo que va a hacer y tiene que presentarse con las personas para decir, yo soy tal y tal persona y voy a hacer esto y esto. ¿Será que usted me autoriza? Porque si no me autorizan, puede estar muy genial nuestro proyecto, pero si no nos lo autorizan, no la vamos a poder hacer, no nos vamos a inventar los datos, ¿no? Para trabajar con estudiantes, decidí trabajar con 80 estudiantes de cada facultad. En este caso era la Facultad de Ingeniería, la de Agronomía y la de la Facultad de Derecho. Entonces, no iba a ir a entrevistar a los 80 estudiantes de cada unidad académica. Entonces, ahí utilicé un cuestionario, ¿ya? De una encuesta pequeña, ¿ya? Que no profundicé porque por la naturaleza la investigación no me permitía profundizar más. Pero entonces, para trabajar con los estudiantes fue una encuesta. Entonces, esta es una metodología mixta, ¿ya? Y también me permitió hacer una observación. Entonces, diseñé un instrumento para observación. O sea, ¿a qué es a lo que voy con esto, jóvenes? De que permite contrastar, ¿ya? La información que genera la encuesta con la entrevista, con la observación. Y entonces, esto ya da criterios de certeza. Entonces, le da solidez a los estudios. ¿Ya? No quiere decir que haya sido lo más genial, ¿ya? Pero sí necesita de mayor tiempo. Es un, la, la, ya cuando estaba, cuando me, lo que me sucedió fue de que no dimensioné la situación, todo lo que me iba a costar la organización de los datos al momento de hacerlo. Soy honesta en decir esto. Pero los resultados valieron la pena, ¿ya? Entonces, pues, eso es lo que les puedo platicar de los métodos cualitativos y la, y la combinación de, de, de los métodos cuantitativos. ¿Ya? Que, que, eh, el contrastar la información y el de, y el análisis es mucho más rico que utilizando una sola metodología. No les digo que hagan esto, ¿va? Porque es un gran trabajo, pero bueno. Ya cuando ustedes vayan avanzando, van a ver de qué les estoy hablando. Licenciada, una consulta. Dígame. ¿Este enfoque mixto es mixto porque usted utilizó varios instrumentos al momento de evaluar al, al sujeto, a la aportación? Sí. Sí. Gracias. Y por la, sí, por la utilización de, de, de la metodología, ¿ya? Pues, el enfoque metodológico fue mixto. Entonces, por eso es de, y como, como es mixto, entonces, así es, así son los instrumentos que se diseñan para la realización y para resolver el problema de investigación. Ligda, usted dijo que utilizó la encuesta, la entrevista y la investigación, ¿verdad? Para ella. Encuesta, entrevista y observación. Aparte también de la cuestión documental. Bueno, según los medios que se utilizan, tenemos la cuestión documental, que toda investigación pasa por esta fase documental, ¿ya? Todos nos acercamos cuando, cuando vemos la, la cuestión documental, ¿en qué pensamos, jóvenes? Información, libros. Ajá, libros, ¿dónde los encontramos? Biblioteca, archivos. Ajá. Y lo que tenemos que tener muy claro es qué es lo que estamos buscando, qué es lo que vamos a ir a buscar. En este caso, como estamos desde nuestra casita, vamos a utilizar la cuestión documental, pero en la biblioteca digital, ¿ya? La biblioteca de la, bueno, esto ya cuando nos toque la biblioteca, vamos a ver que la biblioteca de la universidad tiene, a ustedes les da acceso a bases de datos riquísimas, ¿ya? Precisamente en investigación de datos riquísimas, ¿ya? Precisamente en investigación de derecho, ¿ya? Si nuestra investigación necesita de, de, ¿cómo se llama? Investigación de campo, podemos ir al campo. Esta permite a ustedes tener una experiencia más cercana al objeto de estudio y entonces vamos a utilizar las distintas alternativas, o sea, las cuestiones metodológicas como la entrevista, el cuestionario, la encuesta, ¿ya? Entonces, esto, al momento de nosotros tener un acercamiento hacia el objeto de estudio, la percepción es mucho más amplia porque sabemos qué es lo que estamos buscando y conocemos muy de cerca la problemática, ¿ya? Entonces, esto es fundamental, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ciencia es esta? Arqueología. ¿Por qué dicen que es arqueología? Restos humanos, excavaciones. Excavaciones, ya, está en un trabajo de campo. Entonces, el primero pasó por la cuestión documental y ya luego va al campo. Y aquí en el campo, la fuente no está en un laboratorio, por ejemplo. Antropología, ¿no? Sí, es la arqueología. Y entonces, aquí, la disposición de estos restos humanos y las construcciones le van a dar, le están dando información. Y esa información él la tiene que registrar. La tiene que fotografiar, la tiene que dibujar y también tiene que llenar ciertas fichas. Entonces, está registrando la información y todo eso le va a servir de material para cuando llegue al escritorio y a la computadora a meter, alimentar sus bases de datos. Entonces, es distinto a ver la imagen esta a estar uno metido en esta situación. Y entonces, por ejemplo, en Guatemala, entonces decimos que ellos son arqueólogos, ¿no? Pero Guatemala es un país eminentemente arqueológico. Tenemos, ¿qué culturas se desarrollaron antes acá? A ver. ¿La maya? La maya. ¿Chinca? Cultura maya, la cultura chinka, es cierto, y son culturas vivas. Y entonces tenemos, pero muchas veces estos restos no son precisamente restos mayas. Recordémonos que en Guatemala, lamentablemente, pasaron 36 años de guerra y los arqueólogos son los que hacen antropología forense, ¿ya? Y los que han desenterrado cementerios clandestinos, han trabajado en cementerios clandestinos, ¿ya? Y entonces, y se han armado juicios y han habido condenas a militares. Si ustedes revisan, han habido condenas basados en las evidencias que han arrojado estos restos humanos, ¿ya? Por ponerles un ejemplo de la investigación de campo, ¿ya? Entonces, involucra al investigador, al estudiante o al docente o al equipo de investigación de manera directa. Entonces, la perspectiva cambia. Y entonces, pero tenemos que tener diseñados los instrumentos que nos van a servir cuando nos estemos insertando en ese campo, ¿ya? Para saber qué es lo que vamos a ir. Porque si no, nada más vamos a ir a echarnos la vuelta y no vamos a saber qué es lo que vamos a querer. ¿Ya? Entonces, eso, y hay muchas cosas que implican también. Por ejemplo, pedir autorizaciones, hacer gestiones, tomar decisiones a tiempo, tener contactos con la gente. Porque muchas veces hay gente que no quiere hablar y hay veces que no nos dan autorización. ¿Ya? Entonces, tenemos que sondear cómo vamos a hacer la investigación. O sea, esto es bastante importante. Entonces, según la metodología, puede ser método inductivo o método deductivo. Partir, por ejemplo, tenemos el gran problema. Por ejemplo, el gran problema es la migración. Ese es el gran problema. Esa es la cuestión general. ¿Será que Guatemala tiene problemas de inmigración? Sí. Sí, Nick. Ahora, esos, esos, ese es el gran problema. Ustedes me dijeron que sí tiene problemas de inmigración Guatemala. Ahora, vaya, vayámonos a una parte específica. ¿Qué de ese gran problema de la investigación podemos investigar? Para ir a lo específico. Considero que hay migración por la falta de empleos en el país. Ajá. Entonces, podemos analizar que si la, la causa, una de las causas de la migración, porque hay varias causas que generan la migración del país, es la falta de oportunidades y las condiciones económicas de las familias en Guatemala. que causa, ya, entonces tenemos el gran problema y caemos en un problema, ya, que podemos analizar y podemos ser más específicos. Quedarnos en un lugar, en una aldea, en un caserío, en una colonia, ya, o incluso en determinadas familias. Así es, Lik, perdón, yo conozco, yo conozco un ejemplo de, no, tal vez familiares, parte, bueno, familias que, pues, está en un caserío, o sí, lejos, pues, muchas personas, o muchos jóvenes buscan para emigrar, o sea, irse de acá, porque, pues, no, no tienen una estudios, o lo principal, como decía usted, los ingresos económicos, o sea, no lo hay, poco trabajo, y es por eso es que, pues, desde chiquitos se van. También existe otro factor, también, por ejemplo, la extorsión, hay familias que piden asilos, o sea, migran por extorsión, es otro factor. A eso, es a lo que voy, condiciones de violencia, otras políticas, de vinculación con algún sindicato, ¿cómo? La falta de seguridad, licenciada. Sí. O, a veces también hay casos de personas que van huyendo de la ley. También, por ejemplo, ahorita que regresaron, hubo un vuelo que venía, creo que, ¿cuándo fue? El domingo o el sábado, y venía, venían dos fugados, que estaban siendo perseguidos por la justicia guatemalteca. Entonces, vemos que de ese gran problema, ya estamos siguiendo, por ejemplo, tenemos el deductivo y el inductivo, ¿ya? Entonces, se están combinando ahí el gran problema y el problema pequeño que nosotros podemos analizar, ¿ya? Entonces, me alegra que haya quedado bastante claro. Entonces, hay tipos de estudio, estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales, ¿ya? Los exploratorios, pues, bueno, muchas veces no se han hecho estudios específicos sobre alguna problemática. Entonces, son los primeros acercamientos que nos permiten a, tanto al investigador como a la casa de estudios o al equipo de investigación, ver el famoso estado de la cuestión, los descriptivos, y eso ya lo platicamos, que van a describir. Entonces, los correlacionales, que van a ser cuestiones comparables, a veces cómo se relacionan, cómo se diferencian. Y los explicativos, que nos van a aportar criterios de causa y efecto de las situaciones, ¿ya? Entonces, de esta manera se van. Pues, yo lo dejaría ahí el día de hoy para hablar de las fuentes el próximo día de clase. No sé si tienen alguna duda. No, licenciado. Bueno. No listo, claro. Muy bien. Entonces, estamos... Hasta el licenciado, muchas gracias. Muy bien. Qué bueno. Entonces, nos quedamos ahí. Que tengan muy feliz noche. Gracias.